Esto te va a dar las razones de por qué. Claudia Sheinbaum, más allá de ser una mujer con un currículum impresionante, tiene un currículum impresionante a nivel académico, utilizado desde su casa, exactamente, ¿no? Pero creo que la forma en que ella va actuando no es una forma de sumisión, sino que nos está hablando de una gran inteligencia. Suena lógico. Suena lógico lo que estás diciendo, ¿cómo no? No te lo rebato. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muck. Y ahora sí que vamos a ver cómo su invitado principal, del mismo Carlos Salazaraki, de hecho un psicólogo, simplemente se le voltea y le menciona todas las virtudes que tiene la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que inclusive el mismo Carlos Salazaraki no le quedó más que aceptarla, rendirse y decir simplemente que fue la mejor elección que pudo tener nuestro pueblo mexicano. Javier Suárez, ahora sí que psicólogo, le dice que es súper inteligente, súper preparada y que va a ser un trabajo excelso. Pero antes de ir con la noticia principal, pues me topé en el Twitter o en X, donde vemos cómo Hernán Gómez poco a poco ha ido sacando las garras. Hace unos días vimos un comentario y dije, a lo mejor simplemente se le desvarió un poco, pero simplemente vemos que no. Al parecer igual es otro de esos conservadores que quieren que quiten al presidente López Obrador y hay que decir las cosas. Al presidente todavía le quedan unos meses siendo el mejor presidente y el mejor político de México. Pero vean lo que escribió aparte, Borico, atacando inclusive siendo a la doctora Claudia, donde puso, Al inclinarse por una mujer como la primera presidenta de México, López Obrador dio una muestra histórica de grandeza. Hoy hace falta que tenga un gesto de autocontención para no ejercer sobre Claudia una lógica de tutela. Por ello debería cederle la iniciativa política y los reflectores. No intervenir para que la presidenta electa elija un equipo que le deba el puesto a ella y disipar cualquier duda, por malintencionado que sea, acerca de quién detentará el poder. A ver, comparto mi artículo. ¿Cómo la ven? Al parecer a Hernán no le está gustando que el presidente tutela del mejor político que ha tenido nuestro México, que ha hecho que en estos cinco años y unos meses ha hecho que México salte y al fin brille a nivel internacional. ¿Por qué pensarían o a quién se le ocurre que no le puedas pedir asesoría, porque nadie es experto en todos los temas, asesoría al mejor político? Al parecer yo lo veo así. Todos, y la misma Berta Socheligal, la visita se salió, Ciro Gómez Leiva lo dijo igual, López Dóriga lo dijo el viernes, donde dicen que el presidente se vaya. El presidente tiene un poder político y sobre todo el pueblo mexicano lo aprueba y por eso lo quieren alejar. Para que pierda, hay que decir las cosas, si el presidente se fuera, la cuarta transformación perdería cierto poder. Claro que por supuesto que sí, porque como el presidente López Obrador no hay otro. Pero simplemente vemos cómo están diciendo eso, que se vaya. Y no, la doctora está muy cómoda. Recuerden, comparten los mismos ideales del mismo movimiento de la cuarta transformación, tanto Claudia, la doctora Claudia y el presidente López Obrador simplemente comparten los mismos conocimientos. Los comentarios no se hicieron esperar. Hernán, nunca pude confiar en ti, ahora menos, ya estuvo bueno, eres incoherente, voluble e insensato, te vas bloqueado. Le pone igual. Al inclinarse por una mujer, qué tendencioso tu enunciado. Todos tuvieron las oportunidades, hubieron candidatos y candidatas, en ese caso se llamaron corcholatas, y el pueblo eligió por medio de encuestas. Si no te toca a ti, pues bueno, sabemos que te gustaba mucho Berta Sotilgarves, o que digas que no. ¿Insinúas que AMLO se debe hacer a un lado? ¿Por qué si todavía le quedan tres meses de mandato y todavía puede lograr muchas cosas? El gobierno de Sheinbaum empieza en octubre, no coman ansias, así es, como muchos fachos, no manches, Hernán. Ahí está el insulto, no podemos leerlo, porque no lo censuran. No, AMLO es el presidente hasta el 30 de septiembre y tiene todo el derecho a ejercer ese poder hasta ese día. Pinche. Ya está comparado con Gibran Ramírez. Ahora haciendo como que no entiendes nada, o de plano no entiendes nada. ¿Qué manera targastrea de apoyar la narrativa de la TV? Comentocracia. No más te faltó decir, yo me mando solo, terriblemente. Qué bueno que Hernán ya salió del closet del conservadurismo. Me alegra que no sea tan hipócrita. Ya lo vemos. Se estás asesorando seguro con Denise Dresser, con Camín, con Carlos Loret, entre otros. Ya sabemos que estás al servicio de Claudio X, pero tú no eres nada para estar opinando sobre esto. Ni más. La reforma a los corruptos del Poder Judicial va. Repito, la quieren alejar al presidente López Obrador de la Doctora. Solamente quieren hacerlo porque ya no quieren ver al presidente que simplemente los ha dejado en el basurero de la historia. Vamos a ver, amigos y amigas, a Carlos Salazaki, como llora, y ahorita lo platicamos. A otro tema. Sí. Claudia Sheinbaum. Te dejo hablar y danos tu impresión. Trajiste unos videos que también podemos pasar. Como tú quieras, llevamos la conversación, Javier. Mira, fíjate que el tema de Claudia Sheinbaum para mí fue muy interesante y creo que el conflicto central es en la siguiente pregunta. Si Claudia Sheinbaum va a ser un títere de López Obrador o no. Y con base en eso, para resolver... Seguimos preguntando a todo México. Sí. Sí. Bueno, pues traigo yo una respuesta que yo encontré con base en las pesquisas y las cosas que voy a venir aquí a platicar y es una respuesta que a mí me satisfizo, ¿no? Ok. Entonces, pero sobre todo te voy a dar las razones de por qué. Claudia Sheinbaum, más allá de ser una mujer con un currículum impresionante, tiene un currículum impresionante a nivel académico. Una mujer sumamente capaz, admirable en ese sentido. Y que va a ser presidenta de México sin nunca haber estado en un puesto de elección popular. ¿Tú sabías eso? No. Nunca. Es cierto. Es decir, te pones a pensar... Bueno, delegada, ¿no? Pero, pero... Bueno, sí es cierto, fue delegada. Sí, en clara. Es cierto. Pero no pasó por Senado. No hizo una carrera a través de la cual ella tuviera que estarse ganando el voto de la gente. Ella tuvo que conquistar a una persona nada más, Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Y cómo es que yo noto que lo conquista? Para mí, Claudia conquista López Obrador en el momento que, como aquí se... Vi muchos videos aquí de Atípica, para entender mucho de Claudia Sheinbaum. Ella lo que hizo es exponer a su esposo, a Carlos Simas, y decir, no, si hay alguien, cuando fue en los videoescándalos y demás, que dice, sí, mi esposo está cometiendo actos de corrupción y ella se pone a favor de él. ¿Lo traicionó? Traiciona al esposo, exactamente. Entonces, traicionó... ¿Por qué objeto? En mi opinión, es por conquistar a López Obrador. Ok. O sea, es decir... ¿Pero qué le dio a López Obrador en aquella época, imagínate? Pues, López Obrador siempre ha sido una persona muy narcisista y muy vanidosa, además que le gusta mucho el poder. Ya ahorita lo veo desaforado, ya no hay algo que... Ya si ganó el 99%, ese 1% que no ganó le pesa, le duele no haber ganado esa migajita de poder. Muy voraz en cuanto a eso. Hay una frase que dice, es posible alcanzar a las alturas tanto volando, pero también reptando. Puede ser que ella, su plan, su estrategia, no haya sido salir públicamente, sino tal vez mantenerse a la sombra y bajo una muy buena sombra que era, o fue, o ha sido hasta ahorita, Andrés Manuel López Obrador, ha sido la sombra sobre la cual ella ha podido crecer y hacer su carrera política. Ahora, no creo que sea nada más el poder por el poder. Ella también tiene una ideología que desde pequeña se sabe que ha estado, que ha simpatizado desde su casa. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿No? Pero creo que la forma en que ella va actuando no es una forma, no es una forma de sumisión, sino que nos está hablando de una gran inteligencia que la tiene y una gran astucia. No viene de la sumisión, sino de la astucia. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Pues ya vimos que Carlos Salazar la verdad que ha estado muy movido. Ahora sí que el psicólogo Javier Suárez le puso un estrategiato. La doctora Claudia Sheinbaum súper inteligente, súper preparada y lo va a demostrar ahorita. Lo hizo en la CDMX y no por nada arrasó. Clara Brugada, excelente gobierno, así es. Yo le he dicho así. Muchos de los gobiernos no querían, los opositores, cuando eran cambio de batuta entre presidenciables, simplemente no querían presumir porque no podían presumir. Dejaban donde está hasta México. En ese caso, la doctora Claudia Sheinbaum podía presumir y cacarían lo que hizo el presidente Andrés Manuel. Lo mismo, Clara Brugada, podía presumir que cacarían lo que hizo la próxima presidenta la doctora Claudia. Y así nos vamos yendo. Y es que decírselo a los políticos de oposición, a los fachos y conservadores, un milímetro de inteligencia que simplemente tienes que hacer eso. Como oposición, ponte a trabajar por el pueblo mexicano, busca propuestas, reformas que se aprueben, que sí ayuden al pueblo mexicano y tal vez no desaparezcan como el PRD. Ya vimos que el PRI, al parecer le dan una tendencia que en el dos mil, en el dos mil veintisiete va a desaparecer. Y luego nada más va a quedar partido de acción nacional y así vamos ahí como se van disminuyendo cada uno de ellos. Lamentar el papel, estoy de acuerdo, en sus varios comentarios me lo van a decir, pero simplemente Carlos de la Rack no podía soportarlo y de hecho al final no se los puse porque el video es un poco raro, tardan más de hora y media, pero al final le dice te vuelvo a invitar si acaso dentro de un año o que no me gustó como lo trataste porque sabemos que la Típica del TV está hecho, financiado, simplemente estructurado para atacar a la cuarta transformación a las Racky sea uno de los que más les doyó que ganara la doctora Claudia Sheinbaum próxima, nuestra próxima presidenta y además que le ardió como nunca en su vida. Pero bueno, amigos y amigas hasta aquí mi participación si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia comparten la información para que más gente se entere esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente los chayomedios jamás lo hacen encontrar. Amigos y amigas no me queda más agradecerles por su tiempo por su buenísimo espacio y nos vemos en la próxima.